Cada vez que nos reunimos para la celebración de la misa, la escucha de la palabra, la celebración eucarística, siempre es un motivo de gozo, de alegría, porque nos encontramos con nuestro Dios, con nuestro Señor. Es el Señor el que nos convoca, el que nos llama, el que nos anima. Y nos convoca porque nos conoce y porque sabe cuánto le necesitamos. Él sabe que necesitamos de Él y por eso, de una manera o de otra, el Señor se encuentra, no se encuentra y nos da una respuesta de vida. Una respuesta que viene a aumentar nuestra fe. Necesitamos de la fe para salir adelante, para la vida diaria. Cada uno de ustedes tiene sus ocupaciones, sus tareas. Ahora mismo van llegando de acuerdo a cómo se van desocupando de sus tareas cotidianas. El Señor conoce eso y sabe cuánto lo necesitamos. En la vida de una familia surgen muchas dificultades, hay problemas, es difícil la convivencia. En la vida de un país pasa lo mismo. Necesitamos aprender a convivir, necesitamos vivir con más paz, necesitamos rechazar tanta violencia. Por eso el Señor nos invita, escuchando la palabra de Dios, nuestro corazón se va haciendo parecido al de Jesús. Nuestra vida va cambiando en la medida en que vamos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy se cumple con nosotros aquí, en este Evangelio de Lucas que hemos escuchado, porque estamos como estamos y hemos llegado como somos a este banquete. Y cada uno va ocupando su lugar. El Señor nos anima a que con sinceridad y con humildad reconozcamos esta necesidad que tenemos de Él. La humildad es la virtud por excelencia que habría que tratar de buscar y conseguir. No es muy frecuente esta virtud de la humildad. Somos soberbios, somos egoístas. Necesitamos constantemente que el Señor nos reprenda, nos ponga en el lugar que nos corresponde. Por eso, hermanos, yo los animo para que en esta misa, en esta Eucaristía, podamos estar contentos de saber que el Señor nos ha traído, que nos ha convocado, que tiene una palabra de vida para cada uno de nosotros. Ahora vamos a recibir, algunos de ustedes, la unción de los enfermos. Y esto significa que el Señor está de nuestro lado, que el Señor quiere sanarnos, que el Señor quiere hacer una obra de liberación en nosotros. Por eso yo te invito a que te prepares con fe, con una actitud de corazón abierto, incluso casi sin tener que estar pensando en lo que necesitas, porque el Señor que te ha traído, que te ha elegido, que te ha llamado, y vos has podido responder, te has hecho un lugarcito, le has dicho que sí, Él sabe lo que necesitas, incluso antes que la palabra llegue a nuestra boca. Dice que Él ya sabe lo que necesitamos. Entonces va a depender mucho de la confianza que vos tengas, de la confianza que pongas en el Señor, para que este sacramento que vamos a recibir alcance para nosotros la paz que tanto necesitan nuestros corazones, nuestras comunidades, nuestra familia, el país mismo. Es importante que esto lo vivamos de esta manera, porque cuando salimos de aquí estamos invitados a llevar esto que hemos recibido. Ustedes ven que no son muchos los que escuchan la palabra, los que quieren vivir el Evangelio del Señor Jesús. Por eso es necesario que ustedes sean como portadores de una buena noticia, portadores de una esperanza. Esto que hemos recibido, esto es lo que compartimos. Esto que recibimos gratuitamente es lo que después podemos, con la fuerza del Espíritu Santo, compartirlo en los hermanos que nos rodean. Ahora vamos a hacer este rito para que ustedes puedan recibir la unción de los enfermos, que sana nuestra alma, sana nuestra mente, sana nuestros corazones. Permanezcan abiertos para que el Señor haga su obra y dejen que la acción del Espíritu Santo vaya haciendo lo que Él tiene pensado en esta tarde para cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Serás por siempre bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.